Hola a todos, bienvenidos a su sección de farmacología. El día de hoy vamos a platicar acerca de la historia de la farmacología. Todas las culturas alrededor del mundo han buscado siempre cómo mantener su salud. Y muchas de ellas saben acerca de los efectos benéficos de algunas plantas. También de sus efectos tóxicos y de otras sustancias como los minerales o los insectos. Bueno, entonces la farmacología inicia desde allá. Incluso se piensa que el uso de plantas medicinales se dio inclusive antes que la agricultura. Trasladémonos a mi país, México. Bueno, pues resulta que en México tiene una gran tradición de uso de plantas medicinales. Resulta que las personas tenían plantas medicinales en sus casas. Y había jardines botánicos de plantas medicinales muy cuidados en Tenochtitlán, Azcapotzalco, Texcoco, Huastepec y por supuesto en muchos otros lados. La cantidad de conocimiento que tenía la América prehispánica acerca de las plantas era sorprendente. Y así dejó maravillado a los conquistadores que vinieron del viejo mundo. Entonces resulta que en 1552 un par de personas escribió el Livellus medicinalibus indorum herbis. Mejor conocido como el Códice Badeano. Estrictamente se llama el Códice de la Cruz Badeano. Y esto es porque dos personas ayudaron en su elaboración. Lo redactó el médico mexicano Martín de la Cruz. Y lo tradujo al latín el Xochimilca Juan Badeano. Total que el Códice Badeano es un libro que recopila las descripciones de las plantas mexicanas y sus usos medicinales. Es conocidísimo a nivel mundial. Ok, esto ocurrió en 1552. Digamos, aquí culminamos la historia prehispánica de la farmacología. Sin embargo, la farmacología tiene una historia antigua a nivel mundial, como les estaba platicando al principio. Así que hagamos un pequeño viaje a través del tiempo y regresémonos al pasado y a otra sección de nuestro precioso mundo. Entre los años 129 y 200, sí, aún no había miles. En Europa, Claudio Galeno fue el primero que intentó reflexionar sobre las bases teóricas del tratamiento farmacológico. Es decir, se preguntó, ok, esas plantitas, pero ¿qué tendrán esas plantitas? ¿Por qué nos ayudarán? Se volvió muy popular el uso de las plantas. Resulta que la botánica fue por mucho tiempo sinónimo de materia médica. ¿Y materia médica qué es? Materia médica es el conjunto de aquellos materiales que pueden utilizarse con propósitos medicinales. Los jardines botánicos eran indispensables. Y tener jardines botánicos con plantas medicinales se consideraba un signo de cultura y civilización. Por ejemplo, cuando se quiso hacer una escuela de medicina en Edimburgo, una de las primeras cosas que se puso fue el jardín botánico. O sea, dijeron, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que vamos a tener una escuela? A ver, ¿qué necesitamos? ¿Baños? No, jardín botánico. Muy bien. Ya estamos avanzando un poco más en el tiempo. Llegamos al milenio. De 1493 a 1541 aproximadamente. En esta época se transformó la alquimia en hiatroquímica. ¿Qué es la hiatroquímica? Bueno, si ustedes recuerdan por los cuentos Harry Potter y etcétera, pues la alquimia trataba de transformar las cosas. Por ejemplo, que el plomo en oro, ¿no? Que encontrar la piedra filosofal y ese tipo de cosas. Pero dijeron, a ver, a ver, a ver, ¿qué tal si hacemos algo más práctico? ¿Cómo aislar productos que sirvan como remedios para aliviar o curar enfermedades? Entonces, un personaje muy importante de la hiatroquímica fue Teofrastus von Honheim. O Paracelso, para los cuates. Bueno, pues a él no le gustaba mucho eso que hacían en la época medieval, de combinar un montón de cosas. Y entonces, ese era el remedio. Y entonces dijo, a ver, a ver, a ver, ¿por qué no nos concentramos en esa molécula, esa sustancia que está haciendo el efecto? En vez de estar mezclando tantas cosas. Entonces, buscó aislar principios o esencias más concentradas y más efectivas y separarlas de las partes inactivas. O sea, toda la plantita está muy bella, preciosa, pero no es toda la planta la que nos ocasiona el efecto. Entonces, él dijo, pues vamos a quitarle todas esas otras cosas y vamos a quedarnos con la sustancia, el principio activo, el que nos hace el efecto. ¿Esto por qué? Bueno, las plantas pueden tener muchas otras cosas y algunas pueden resultar tóxicas. Entonces, resulta que a través del tiempo hemos tratado de cultivar las plantas, extraer sus sustancias o preservarlas, porque a veces no hay esa planta. Y entonces la guardamos, por ejemplo, en soluciones alcohólicas, etcétera. Existen muchas maneras de preservación. Bueno, cada una de estas maneras va a transformar las sustancias que ya tiene la planta. Además, la tierra donde se cultiva tiene un gran efecto sobre qué sustancias en realidad va a tener la planta. Entonces, aquí hay muchos cambios. Por lo tanto, la administración de estas plantas, de procedencias distintas, almacenadas de diferente manera, puede tener sustancias que tengan eficacias diferentes. Entonces, lo que Paracelso proponía era empezar a aislar estos compuestos mediante la destilación. Y en total que lo logró muy bien. Prescribía, es decir, como recomendaba a las personas que estaban enfermas, sustancias químicamente definidas con tanto éxito, es decir, tan bien aisladas, que fue acusado de crear venenos. Y entonces, para defenderse, para hacerse, dijo, si queréis definir correctamente un veneno, ¿qué hay que no sea veneno? Todas las sustancias son venenos y nada está libre de venenos. Solo la dosis diferencia a un veneno de una medicina. Esta frase la utilizamos hasta la actualidad. Solo la dosis diferencia a un veneno de una medicina. Esto es completamente cierto. Incluso el agua, que es vital para la vida, no lo repiten constantemente en los comerciales. Incluso el agua en exceso puede dañar, por ejemplo, nuestros riñones. Y los riñones son irreparables. Entonces, tenemos que sí tomar agua, pero no excedernos. Entonces, ahí vemos como si una sustancia tan vital puede ser tóxica, pues eso mismo pasa con cualquier otra cosa. Por eso nos dicen, ah, pues mire, tómese una pastillita, pero nada más una. Si se toma muchas, pues le puede hacer daño. Total que esto de los venenos trajo muchas discusiones en el ambiente, ¿no? Entonces, estas plantitas, las sustancias, ¿son buenas o son malas? ¿Me la tomo o no me la tomo? Y entonces dijeron, a ver, a ver, a ver, ya desde la antigüedad, muchas personas hicieron pruebas. Por ejemplo, Cleopatra probaba los venenos en diferentes prisioneros. Así que ponía a los prisioneros a que los mordieran las serpientes. Y decía, a ver, pues vamos a ver qué le pasa. Y ya, mordían al prisionero y veían los efectos, por ejemplo, del veneno de serpiente. Pero como que ya más estructuradamente, entre el año 1620 y 1695, vivió Johan Jacob Weffer. Y él propuso, a ver, vamos a probar en animales qué hacen estas sustancias. Y hasta dónde estas sustancias tienen efectos farmacológicos o toxicológicos. Así, poco a poco, se estaba moldeando la farmacología. Hasta que en 1847, Rudolf Boucher fundó el primer instituto universitario de farmacología en Dorpad. Y de esta manera, emancipó a la farmacología como ciencia. Eso quiere decir, como que estaba mezclado que con la medicina, que con la química. Pero dijo, a ver, a ver, de esto, de toda esta revoltura, este pedacito está aislado. Lo podemos aislar, lo podemos convertir en una ciencia. Entonces, eso es lo que hizo. Se paró toda esta revoltura de conocimientos a la farmacología. Y le dio su lugar como ciencia. Después, en 1873, Oswald Schmiedeberg fundó, junto con el internista Bernard Nonin, la primera revista de farmacología. Y esta revista se ha publicado regularmente hasta la actualidad. La revista tiene por nombre la combinación de ambos nombres de investigadores. Nonin Schmiedeberg Archives of Pharmacology. Y llegamos al año 1881. Ok, ya se estaban separando las sustancias, ya sabían que las plantas tenían sustancias, ya sabían que algunas tenían efectos buenos, otros efectos malos. Pero como tal, una prescripción no teníamos. Entonces, fue en 1881 cuando Luis Pasteur buscó intencionadamente fabricar la vacuna del carbunco. Hagamos un paréntesis. Luis Pasteur no inventó la vacuna en general. Él diseñó una vacuna, digamos, a propósito, contra el carbunco que atacaba el ganado. Pues entonces, en este momento, se crea la terapéutica experimental. Eso quiere decir, ya con un propósito de salvar, vamos a ver si determinada sustancia funciona o no. Y, pues el siguiente paso lo dio Paul Ehrlich. Entonces, en esta época, se empezaron a formar institutos de específicamente eso, terapéutica experimental. Este es uno de ellos. Y su director era Paul Ehrlich. Este instituto se llamaba Royal Institute of Experimental Therapy. Y aquí, Paul Ehrlich empezó a sintetizar compuestos. Uno de los compuestos que sintetizó fue el Salvarzán, que es un medicamento que se utilizaba contra la sífilis. Y bueno, entonces ya llegamos como al primer medicamento en forma que se sintetizó y que se utilizó con eficacia para tratar alguna enfermedad. Hasta aquí, la historia de la farmacología. Si usted tiene anécdotas acerca de la farmacología en su lugar de origen, me interesaría mucho conocerla. Así que, déjenos sus experiencias en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.